El pasado domingo en la ciudad de Bucaramanga se llevó a cabo la celebración del Día de la Santanderianidad, evento organizado desde la Gobernación de Santander, donde hizo parte municipios de todas las provincias y San Gil, como capital de la provincia de Guanenta, asistió con un grupo del Instituto de Cultura y Turismo para ser parte de la gran caravana de las 87 razones para visitar Santander, lema liderado desde el gobierno de Didier Tavera. Es de resaltar que para la segunda caravana, que fue para este año, hubo más participación de los municipios de la provincia de Guanenta. Participamos siete municipios, de los cuales podemos decir que fue la provincia que más tuvo participación en la ciudad de Bucaramanga. Nuestra comparsa iba organizada en temas culturales, lo que era música, teatro, danza. La misma colonia sanjileña, residente en Bucaramanga, también hizo partícipe de esta actividad. Y de la misma manera, los sanjileños que se encontraban en la ciudad de Bucaramanga, tuvieron ese sentido de pertenencia y ese orgullo de poder participar en el grupo que lideraba el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Cerca de 70 personas, entre sanqueros, bailarinas, funcionarios de la alcaldía y músicos, hicieron parte de la delegación sanjileña. Son muy impecables. Agradecerle a los profesores de las escuelas de formación del instituto, porque ellos hacen parte de este impacto positivo en cuanto a la imagen del desarrollo turístico de San Gil. A los papás de los niños que han tenido este compromiso con nuestras escuelas de formación. Ustedes saben que el hecho de que los niños ya puedan tener 11 sancos ya listos para presentar en un certamen cultural, eso es el resultado de compromiso, de disciplina y de sentido, el amor propio al área cultural.